Tremendas, tremendas las reacciones, las redes arden, arden con el gesto de Carvajal, se ha utilizado solo a él como icono de un conjunto de gestos por parte de muchos jugadores de la selección, incluyendo Lamin Jamal, ese racializado al que se ha demostrado que no le ha gustado nada, que se utilizara políticamente su condición, su procedencia, y que esa procedencia ocultara incluso la obra de arte de su gol, que fue el mejor gol de la Eurocopa, y en este vídeo vamos a ver cómo la zurdería española ha intentado cancelar a Carvajal con una serie de reacciones por las cuales de un día a otro se ha convertido en un facha amigo de, no sé, lo ultra, lo ultra, lo ultra más, ultra turbo no sé qué, en fin, los zurdos a llorar a la llorería. Venga, vamos con el vídeo. Así es, al igual que te voy a enseñar una serie de reacciones por parte de personas que han tratado de cancelar a Carvajal, también te pondré las reflexiones de dos grandes mentes actuales de la actualidad, que son Juan Ramón Rayo y Jano García, que se han pronunciado al respeto. Juan Ramón Rayo ha escrito un post en X súper interesante que te voy a leer a finalizar, pero vamos a iniciar a entrar en la llorería de los zurdos para ver Jesús Gallego, Jesús Gallego que dice, El desprecio de Carvajal al presidente del gobierno es un gesto de mala educación impropio de un profesional, da alas a los que odian y faltan al respeto que ya llenan las redes y los retrata como un torpe. Y yo me pregunto, ¿y por qué hay que ir a rendir pleitesía a un presidente del gobierno una vez que un deportista gana un título? ¿En qué momento hemos asumido que esto hay que hacerlo con un presidente del gobierno que es de parte, que representa una parte? No es un jefe de estado que representa la neutralidad, más aún si es ese presidente que ha dicho que levantaría un muro en contra de aquellos que no piensan como él. En un equipo de fútbol puede haber personas que no piensen como él, por supuesto. Pues lo que está obteniendo el presidente del gobierno es la consecuencia de haber levantado ese muro. Ese mismo muro y de desprecio que él levanta hacia los demás lo está teniendo democráticamente en contra por aquellos que están al otro lado del muro. Dani Carvajal representa a toda la España, y es mucha, y no sé si incluso la mayoría, que de alguna manera se siente excluido al otro lado de ese muro que ha decidido levantar el mismo presidente él solito. Alan Barroso. Lo de Alan Barroso es increíble. Carvajal es capaz de decir que, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política cuando Mbappé llama al voto antifascista y al mismo tiempo hacer esto cuando saluda al presidente de su país. Las elecciones en España son mejores que tú. ¿Ha tenido la oportunidad de decir que no a esto, Dani Carvajal? Lo has visto en otro vídeo, si no lo has visto lo verás en otro vídeo, donde yo comparo cómo ha tratado Milley a la selección argentina, que acaba de ganar el mismo título en América, que ha ganado la selección española, la Copa América. Y Javier Milley ha invitado a la selección, pero ha dicho que es decisión de ellos en su propia libertad. ¿En qué momento hemos asumido que estamos viviendo en un país autocrático donde hay que rendir pleites y hay que ir a visitarla, a traerle la Copa al presidente del gobierno? ¿Pero dónde se ha visto esto? Que vaya el presidente del gobierno a reconocer a estos futbolistas la sede del máximo organismo político que coordina las actividades del deporte al que representan esos futbolistas. En este caso el fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, y que vaya el presidente del gobierno en nombre de los ministros a visitarles. Porque son ellos los que deben de recibir y no ir en gesto de sumisión sin siquiera plantearse si es posible o no rechazar esto. Obligados. ¿Qué mierda de España es esta de verdad? ¿Qué mierda de España se está construyendo? ¿Generando tantas deudas morales, necesidades innecesarias, gestos que pretenden politizar algo que no es político? ¿En qué momento hemos asumido esto? Pero sigue Alan Barroso. Con otra gente que insulta a sus compañeros se le ve más a gusto, la verdad. Señalando a Carvajal con Vitoquiles, ¿no? El ultraderechista agitador periodista, ¿no? Pero seguimos. Vamos a ver qué es lo que dice. Es obvio que a Pedro Sánchez no le cae nada bien y no pasa absolutamente nada, es legítimo. Lo que sí es curioso es que Carvajal sea capaz de decir que como jugador me mantengo al margen de mi ideología política cuando Mbappé llamó al voto antifascista contra Marine Le Pen en Francia y al mismo tiempo haga esto cuando saluda al presidente de su propio país. Carvajal, si de verdad no quieres mezclar política y fútbol, pues no lo hagas. Y si lo haces, que estás en tu pleno derecho de hacerlo, que no sea con una rabieta infantil como esta. Dar la mano mientras ni le miras a la cara. Pero si de verdad tanto le desprecias como para hacer eso, pues entonces ten las agallas de no saludarle y ser capaz de posicionarte sin parecer, además de un maleducado, un cobarde. Y eso que yo pensaba que ser campeones de la Eurocopa al menos iba a servir para unirnos un poquito, aunque fuese un poquito, pero ya veo que a Carvajal pues no le apetece demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el ridículo y cobarde lo hace el Alan Barroso. ¿Por qué no se lo dices a la cara a Carvajal? A ver si vas a ser capaz. Todo esto. ¿Por qué? Porque Alan Barroso además está cometiendo una serie de falacias de base. Primera de todas ellas es el hecho que da por hecho que tiene que ir a visitar al presidente del gobierno. Primero, ya te he dicho dónde está escrito esto. Segundo, precisamente, ¿no crees Alan Barroso que mantenerse al margen de la política es evitar esos encuentros? ¿No será que a lo mejor a Carvajal se le ha obligado tener que ir y no podía negarse? ¿Qué dice de la España que un deportista que quiere mantenerse al margen de la política sea obligado a ir a visitar a un político? ¿Y luego? ¿Que no te guste el político? ¿Que des por hecho que no le guste a Carvajal el político de Pedro Sánchez? Bueno, vale, conclusiones tuyas. A lo mejor fundadas. Pero mantenerse al margen de la política es precisamente evitar ir a esos lugares. Pero parece ser que en la España de Pedro Sánchez un deportista no se puede negar a visitar al presidente. ¿Cómo llamamos esto? ¿Democracia? ¿Educación? ¿Esto que para ti es educación? No, yo no la llamo educación, la llamo sumisión. Es muy diferente la sumisión de la educación. Fonsi Loaiza, que no puede faltar. Dani Carvajal es simpatizante de Vox y amigo personal de Santi Abascal. Defendió al machista y corrupto de Rubiales. Es seguidor de Alvise y los nazis de Desocupa. Y se fotografió con el racista de Vito Quiles, después de que despreciara a sus compañeros Lamine y Nico Williams. Respuesta de Carvajal a Fonsi Loaiza, posiblemente. A llorar, a la llorería Fonsi. Pero Fonsi se ha recreado mucho en esto. Y tenemos toda una línea. Y la vamos a ver. ¿Qué pasaría si el desprecio de Carvajal al presidente Pedro Sánchez lo hubiera hecho un catalán? Carvajal está con Abascal, Alvise y Vito Quiles. Y con Florentino. Que estará encantado. Y luego, bueno, todo esto lo repostean Maruja Torres, Pablo Echenique. Pablo Iglesias. Dani Carvajal muestra su lado más ultra con Pedro Sánchez. No, el ultra es Pedro Sánchez, que obliga a la selección a visitarles. Y no hace a lo mejor como Milley. Simplemente invitándoles y dejándoles a ellos la respuesta si quieren ir. El ultra es quien obliga. No el que necesariamente tiene que mostrar su misión. Pero bueno, ¿qué podemos esperarnos de una persona que, escrito y en octava edición, Florentino Pérez, el palco del poder, a fondo, ¿no? Esto que le ha escrito Fonsi Loaiza. Pero bueno, si entramos, hay muchas más cosas asociadas con, mira, fíjate, Marcial Cucurella. La izquierda diciendo que esta imagen de Carvajal es masculinidad tóxica. Mientras el vídeo del orgullo con cerdos en pelotas enseñando sus colgajos a los críos hace dos semanas era una fiesta. Doctor Tricornio. Dani Carvajal le da la mano a Sánchez sin ni siquiera mirarle a la cara. Dani Carvajal tiene principio orgullo y los cojones bien puestos. Dani Carvajal es un hombre de bien y un patriota como Dios manda. Bueno, tenemos también. Ah, y este es buenísimo. Fíjate. Es inaceptable que el fascista de Carvajal pasara dando la mano al presidente del gobierno de manera rápida y displicente. Menos mal que otros jugadores como la Minyamal, héroe de esta España nueva y plural, dejó claro cómo había que hacerlo para no ser considerado un facha. Y esto nos dice mucho del por qué se está echando todo el mundo encima de Dani Carvajal cuando han sido muchos jugadores, incluso la Minyamal, que fíjate que pasa de largo con una incomodidad abismal. Increíble. Y para finalizar, vamos a la reflexión de, primero, Jano García, que dice, el padre de Carvajal es policía nacional. Sí, a los que les tiraban adoquines en la cabeza y más de uno acabó incapacitado en los disturbios del proceso, los que apalizaban a los compañeros de su padre, los ha amnistiado Sánchez. Que le haya dado la mano es todo un exceso. Fíjate cómo cambia la cosa cuando insertamos algunos elementos en la ecuación, ¿verdad? Jano dice esto de Dani Carvajal. Y para finalizar, vamos a leer el post de Juan Ramón Rayo, que como siempre tiene una reflexión muy interesante. Hay un punto que me merece. La izquierda no ha entendido o que se niega a entender y es el de la reciprocidad en el trato. La izquierda, o parte de ella, lleva años hablando de establecer cordones sanitarios, de que hay que dar la batalla contra la derecha en todos los ámbitos de la vida, porque lo personal es político o de que hay que castigar a quienes desinforman en medios o redes. Pero no se dan cuenta de que todo esto también se les puede aplicar a ellos desde el otro lado del espectro ideológico. Por ejemplo, el desplante de Carvajal, voy a subir a Sánchez, no es más que la aplicación de esa misma lógica que defiende la izquierda contra la derecha, pero que desde el lado de la derecha contra la izquierda, pero desde el lado de la derecha contra la izquierda. Si lo personal es político, ¿por qué Carvajal debería haber actuado distinto? Si hay que aplicar cordones sanitarios a los enemigos políticos, ¿por qué debería haber hecho algo distinto a lo que hizo? Incluso podría decirse que estuvo demasiado respetuoso. Reciprocidad. Si abogas por tratar de un cierto modo a la derecha, no esperes que la derecha te vaya a tratar a ti de un modo distinto. Seguimos. Y lo anterior es solo una anécdota casi irrelevante, pero lo mismo resulta aplicable a cuestiones mucho más nucleares. Por ejemplo, si abogas por cerrar medios que tú, desde la perspectiva de la izquierda, calificas de medios de desinformación, ¿por qué deberías esperar que, cuando gobierne la derecha, no haga lo propio con los medios de izquierdas a los que, desde la perspectiva de la derecha, califiquen de medios de desinformación? La convivencia en sociedad requiere de una cierta reciprocidad en el respeto, que comienza con reconocer al otro como sujeto de derecho para vivir su vida como guste, sin tu interferencia activa. Una vez abogas por no respetar al otro, no esperes que el otro te vaya a respetar a ti. Y mientras tu posición política sea mayoritaria, quizás esa falta de respeto hacia ti por parte de los grupos minoritarios te afecte poco. Pero si tu posición política se vuelve minoritaria y la cultura del respeto recíproco ha saltado por los aires, en parte porque tú has contribuido a que saltara por los aires, entonces puedes empezar a pasarlo mal. No sé si el cortoplacismo existencial, pero me sorprende que haya tantos que se nieguen a verlo. Esta es la reflexión de Juan Ramón Rayo, desde mi punto de vista brillante, y que nos pone en la reflexión final. ¿Crees que todo lo que ha ocurrido es simplemente el síntoma de ese muro que decidió levantar Pedro Sánchez? ¿Cuánto tardará todo el conjunto de España que está al otro lado de ese muro a darle la vuelta y devolverle el trato? ¿Crees que es bueno funcionar de esta manera para el futuro? ¿Nos merecemos una España tan dividida? En fin, cuéntame qué te ha parecido todo esto. Te espero en los comentarios. Y, por supuesto, si has visto este vídeo y estás en la línea de estos que estaban llorando y maldiciendo a Carvajal, te lo recuerdo, a llorar a la llorería, que hace rima con zurdería. En fin. Y, sin embargo, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y entonces nos veremos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!